No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te he soñado ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen ahora Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a un sobra Cuando nos fue en la memoria y solo creen las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Las piernas no caminan Los ojos se nocian Y la piel ya no se sigue Como el único que pensé Es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Yo quiero envejecer contigo A tu lado siempre ser tu amigo Y que la luna sea testigo Nuestro amor siempre será infinito Todo me puede cambiar Desde que estoy a tu lado Mi corazón me roba No solo se sabe Y que se siente millonario Cuando los años nos pesen Las piernas no caminan Los ojos se nocian Y la piel ya no se sigue Como el único que pensé Es lo que hicimos en fin Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida El amor de mi vida Tú sabes que soy yo You got it You got it